suscríbete y el link para el canal de difusión en whatsapp está ahí debajo únete a nuestra plataforma winny corporal vamos a hablar de marketing que le ha salido caro a algunos artistas y que ha sido tan letal para sus carreras en el caso de algunos de que no han podido levantarse de ahí conocemos la historia de cómo se manejan algunos artistas de república dominicana dígase que buscan la manera de cómo llamar la atención en algún nicho determinado en el género urbano por ejemplo conocemos la historia de artistas como honguito guá honguito guá que tiene un marketing pegando parejas es como se ve ojo es como se ve la mujer que se pega con honguito la que una relación ahorita se convierte en una artista dentro de ellas hay varias que pasaron por ahí a leica de las que más uno recuerda briante o las que fueron hasta el momento que pasaron al ámbito artístico y fueron exitosas dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe vamos a estar claro pero este marketing al tiempo le pasa factura y voy a hablar específicamente comenzando con el caso de honguito porque honguito y es sólo tomando de partida ese 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 tema de las mujeres que hoy a propósito anda un vídeo viral que yo espero que sea un vídeo viejo de una situación que él tiene con su pareja actual honguito el rey del marketing más mierda del mundo honguito el tipo que más disparate hace de que para marketing y ya tú sabes lamentablemente otro artista que utilizó un marketing que le pasó factura y que le trajo consecuencias fue dillon baby ustedes recuerdan cuando dillon baby hizo el marketing de meterse en las tiendas en la boutique de que no estaba pagando de que él era el más ratatá con el seguridad recuerdan cuando entraba la supuestamente a las discotecas armado y demás un marketing que le trajo consecuencias incluso estuvo hasta privado de libertad ya que oiga que estúpidos son la mayoría de equipo de trabajo de algunos artistas porque le aprueban ese marketing le hacen la segunda no fula no sabe para mover las redes el contenido en algún momento gracias a dios que lo cambié en un momento que yo me era un tipo con talento que yo entiendo no necesitaba recurrir a eso ese marketing lo que hizo con la perversa en su momento que gracias a dios se convirtió en su pareja y luego se dejaron porque no se estaban entendiendo eso mismo trató de hacerlo con varias mujeres y con aleica en su momento también se inventó lo de yailín que él estaba o sea oigan a dónde recurren algunos artistas para buscar aceptación con un marketing que a la larga no es sostenible porque no lo están basando en algo con su talento con su carrera otra que hizo un marketing qué no le afectó su carrera del todo pero le trajo consecuencias en el momento fue toquicha cuando toquicha se tiró la foto en la que en la vega para llamar la atención un marketing oiga bien para llamar la atención de la prensa el entretenimiento e irse viral aunque dice que la intención no pero recuerdan esa foto ella en una ropa no adecuada para el momento le trajo consecuencias incluso hasta de que le prohibieron supuestamente la entrada a esa ciudad de la vega para presentaciones y demás qué artista tú entiendes un marketing que hay varios vea el contenido completo por favor marketing que lo usaron así que que le trajo consecuencias de hasta afectar su carrera si tú sabes que esto radica mucho en el movimiento urbano en república dominicana las controversias de que el marketing pero yo creo que el marketing que más le ha afectado a un artista es al poeta callejero por venderse de loco que ya el público no lo tome en serio el poeta puede vestirse bien puede hablar bien puede estar cuerdo de su cabeza y ya el público lo ve a él como un loquito viejo y eso le afectó bastante a él inclusive le está afectando ahora mismo eso fue el marketing de cuando él se quedó en el aire en entrevista que salió también el marketing fue de que para salir supuestamente de la compañía que se volvió de que loco y esto y ya el público lo compró con eso con la loquera es tanto así que dicen uno de los más locos el poeta callejero lamentablemente el cherry tuvo también situación del marketing aquella famosa diache pero mira muchos artistas que han hecho lo que era lo de la fuente también en la vega en la fuente en la vega que salía semidesnudo se tiró ahí le trajo consecuencias legales también que hubo un juicio donde a él de cierta manera se le declaró inocente hasta cierto punto porque no hizo cárcel el cherry creo que hubo una situación de un día dos días y eso fue más más show mediático y eso pero le trajo consecuencias al cherry mami jordan por eso del marketing de los piú de las vainas la situación que tuvo con jen quesada que dijo algo en un live le trajo temas legales marketing utilizado por artistas y figuras que le trae consecuencias de hasta atentar contra su libertad si no que ya lo hemos visto con artistas porque uno de los marketing también que ha afectado bastante fue el de rochi el venderse de que que tiene millones y millones así después que salió de la discoteca y que abrieron la discoteca entonces cuando pasa lo que pasó con la muchacha valga la redundancia con la menor ajá que él mismo dijo que eso le afectó a él bastante porque hay muchas personas que entendían que él era multimillonario era multimillonario que le estaba haciendo un millón por fiesta de real y no era así eso le afectó a él sí y es muy delicado sobre todo cuando recurren a hacer cosas que dañan y le traen consecuencias que pueden repercutir mira dillon baby estuvo preso honguito estuvo preso y la mami jordan estuvo preso el cherry tuvo su situación legal la misma toquicha también su situación legal o sea yo te estoy hablando de personas que tuvieron situaciones en el sentido de un marketing que al día de hoy le sigue trayendo consecuencias porque hago este intro porque anoche vi un vídeo en un live de briante el marketing de briante cuál el de la mujer de honguito hay la mujer de honguito con esa fue que ya entró con esa fue que ya entró el movimiento al día de hoy briante no ha podido quitarse eso de que los tígeres supuestamente graben con ella no por su talento sino por darle sí por usarla como un objeto sexual ya que tuvo énfasis hace poco y dijo que hay artistas y productores que utilizan la herramienta de apoyarte el hombre es muy sexual el hombre siempre ve a la mujer lamentablemente como un objeto sexual pero como ella tuvo esta situación con honguito lo que dicen los tígeres y tiene un cuerpo que preante está buena está buena un cuerpazo mujerón entonces el tipo que grabe con ella lo que aparenta y por el desahogo que ella hizo anoche es que cuando quieren grabar se le pinta de una colaboración y como ella no entrega como ella no da porque si el tipo le gustara está bien pero si el tipo no le gusta y ella dice no que pasa con la colaboración se va a caer por ahí la culpable ella no no se va a caer pero oye como oye como le dicen que entonces la pague 50 mil o 100 mil dólares bueno porque la pague entonces sí pero voy a mi punto oye porque le está trayendo esta consecuencia porque lo utilizó con honguito un marketing que dicen los tígeres fulan entrega fácil fue novia de honguito entonces independientemente si se hace así desde el principio el tipo dice para grabar conmigo no son 25 mil dólares ella o sea su 25 mil dólares pero la muchacha que no va a meter la mano en fuego por ella se ilusiona invierte en su canción invierte en su video oye se hace una canción luego no la puede sacar porque el tipo no logra su objetivo y le pide encima de eso una cantidad de dinero que quizás en el momento ella no lo tiene para inversión o entonces hay marketing que azaran y traen consecuencias que va a estar ahí siempre ella ha sido de las más afectadas en ese sentido por el tema que fue sí pero luis ni hay que hay que hay que ser claro también eso va a depender de la mujer porque no no son a todas que el productor le hace este tipo de 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 vainas raras sí lo que pasa es que ella se vende en las redes sociales con una tipa sensual una tipa que está soltera quizás teniendo su pareja y lo niega entonces que van a hacer los tígeres los productores le van a tirar ahora siempre y cuando el nivel de confianza que ella le dé a ellos sí pero aquí vino énfasis lo dijo y fuera del aire vino también una vez lo dijo la yumi eso lo sabe todo el mundo y la mujer que se respeta no hace eso paga su cuarto el productor y lo pone claro desde el principio pero si un tipo te está brindando una colaboración y vamos a grabar y desde el principio se habló de colaboración quizás la intención del pana es otra y ella no lo sabe porque eso se da eso pasa en todos los ámbitos ella lo hizo de una manera en un live de instagram impotente porque cuando viene a verla ha pasado ya muchas veces ha sido un tema constante que ha pasado en ella y ella dijo lo siguiente en este live vamos a escuchar un poquito de las declaraciones de briante en torno a este tema llorando y de todo con jipío la pobre oigan eso si yo lo logro voy a contar esa historia mira para que todas las mujeres aprendan conmigo y no se dejen de verdad porque no es fácil por eso ya yo no estoy haciendo featuring en Nueva York el que me pide un featuring a mí yo lo siento yo hice muchísimo featuring en Nueva York y no tiran ninguno los que viven chismeando después diciéndome oh no podemos tirar featuring que porque fulano tú no le caes bien a fulano o porque tú y cuando tú averigua porque yo no le caigo bien a fulano porque yo a fulano no se lo di porque fulano cree que yo soy loco la gente todavía está en esa falacia de que oh yo hice el marketing con honguitos o si honguitos se lo metió se lo puede meter cualquiera loco de verdad de verdad ustedes siguen creyendo eso yo creo que yo lo hace ahí ya lo hay y al final el resultado y la consecuencia fue del marketing con honguitos si le salió caro y es un ejemplo de mucho porque tú mencionaste al poeta y hay mucha gente que no se la da al poeta y entiende que el poeta está loco fue por el marketing por el marketing mira el mismo caso también de jaraca también con esa vaina de la torre eso también le está trayendo problema a él que ya lo ven a él como un loquito y uno también de los marketing que debe de esa fase de ahí es crazy de psycho la vaina esa de que predice cosas eso le puede traer problema también a él un marketing negativo que en su momento lo van a ver positivo porque se va a hacer viral pero a la larga le va a traer consecuencias y le puede afectar su carrera yo creo que ese marketing hacia el único en la vida que le ha funcionado es a mi telula la fama y en parte imagínate porque no le funciona en lo musical le funciona para hacer contenido y para él viralizar vainas pero a nivel de música la gente tampoco le copia o sea que no da el resultado que buscan y yo estoy tratando este tema porque muchos artistas nuevos que van subiendo tienen la mentalidad de crear un marketing para llamar la atención y para convertirse en artistas top porque dillon baby tuviera más lejos y no se vea pegado con esa loquera es muy muy talentoso porque aunque digan que está pegado hay gente que a dillon baby lo ve como un loco si pero dillon baby es loco real es loco real es un personaje pero lo uso como marketing si la gente no lo conoce y no sabe quién es y simplemente ven un muchacho que apareció y que es una entrevista que tiene canción la gente pero no conocen esa puerta que él le abrió y ahí es que yo voy cuando los artistas están recurriendo a esta situación porque por ejemplo yo te mencioné a mami jordan en su momento la gente pudo pensar que lo de mami jordan fue un marketing para mantenerse prendía toxicro le tira por allí ella dice tal vaina de toxicro le insuperable le montó una presión a jenquesada entonces al final se resume de que lo hacía por mantenerse en la palestra también otra también de los marketing negativo que salieron con los artistas fue el dúo los piquilao que toda esa controversia negativa de que que lo atracaron que pelearon en tarima que se estaban matando de que con hansar 15 todo eso le salió caro a ellos y hoy en día de su misma palabra que ellos lo dijeron aquí que la controversia le afectaron a ellos con su público entonces y yo creo yo en lo personal entiendo que toda esta controversia que los artistas urbanos hacen fue la que dañó el movimiento urbano que ya nadie cree en él y la gente lo vive señalando a ellos nadie le interesa la vida de muchos artistas tú sabes por qué porque se olvidaron de dar por lo que la gente lo estaba siguiendo que era música música y música únicamente lamentablemente los muchachos tienen que ahora mismo tener su cabeza centrada no son todos los artistas que se pegan de que contra con controversia además los nuevos talentos no deberían ni hacer controversia porque hemos visto aquí los resultados de que casi todos esos muchachos que están pegados ahora ya igual y si todos esos chamaquitos ya y ser se pegaron sin tener que recurrir a las controversias no lo necesitaron fue con su talento y a base de su talento miren todas las colaboraciones importantes que le ha llegado a su carrera o sea no no tuvieron que ir a hacer una payasería de que se fue en el rojo como el tonto una vaina nada de eso ese otro tontón tontón y el tonto también poño por el tonto por lo menos pegó una canción dura está bien que sí sí con lo de lo de la vez que hizo en el peaje pero ayer hay altito ofendido con lo que hablamos ayer del tiktok el video en youtube lo publiqué muy tarde y no notificó y me dijeron que hay un altita que tal y que que luini se ofendió y que fulano y bueno cojanlo de consejos si a ustedes le interesa si no agarre como uno usa un papel de baño y se lo pasa por donde usted sabe tú sabes que yo ayer como que me arrepentí de decir varias cosas porque acabando ese comentario que tú lo publicaste entre yo a tiktok y vi uno de esos artistas que hablamos de eso aquí dije con la cara así llena de harina harina blanca tú le pasaste paño tibio no yo le dije por eso es por eso es la vaina los artistas que están sonando ahora no han hecho controversia ninguno de ningún tipo rochi rochi si está sonando si pero rochi ya viene con un legado y las controversias de rochi fueron en base a que ahí es que va las controversias de rochi aparte de la que tú mencionaste fueron controversias controversias tirándole artista o sea con música que ya no le está funcionando que ya él soltó eso ya dale banda a j1 de que que j1 tiene toda la vaina de que fiao de él dale banda que j1 ni caso te está haciendo lo que pasa que j1 está ahora mismo la posición número uno y él está buscando como desequilibrar cosas y está diciendo que que todo lo que él tiene fiao porque en ellos lo hicieron porque el público le encantaba en un momento esa vaina pero ya cansaron ya se cansaron algunos lo siguen haciendo pero no le está funcionando pero lo siguen haciendo no pero no le funciona ya que vale eso ya el público ve que ellos ellos están publican algo real y la gente entiende que una controversia un sonido entonces ya los artistas de aquí ya están en su base final y briante en su declaración habló también del movimiento internacional de la gente de new york que esos son los que la tienen a ella parece que hay un tema ahí con ella y lo de las controversias y demás bueno mantenga la sintonía gracias a todo el que está escuchando power 103.7 gracias